Acelga, porraja, coliflor, romanescu, cardo... Estas son algunas de las verduras que podemos plantar en invierno. ¿Y nosotros cuál hemos elegido para plantar hoy? Nosotros hemos elegido brócoli. Vale, pues vamos a empezar a plantar ese brócoli. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues empezar a coger la picaraza y no agacharnos. Trabajar desde arriba para que no se nos doble el riñón. Vale, Jesús, antes de plantarlo, ¿has hecho algo a la tierra? Sí, la tierra la he labrado, la he puesto fina para que tenga un buen drenaje y un buen agarre de la planta. Vale, pues ahora sí que vamos a plantarla. Vale. Venga, ¿qué hacemos? Yo te ayudo. Tú metes la planta... ¿Meto una o dos? Una. ¿Así, no? Exacto. Ya verás que ahora ya se ha quedado plantada. Madre mía, qué fácil. ¿Y cada cuánto tenemos que plantar el brócoli, más o menos? El brócoli se puede plantar de 30 a 50 centímetros. Que no hay una ciencia exacta ni una medida. ¿Y la profundidad la sabes? No, es muy poco. Con que quede cubierto lo que es la raíz, sobra. Jesús, y entonces nosotros ahora mismo estamos plantando el brócoli. ¿Y cuánto va a tardar en poder recogerse? Pues aproximadamente dos meses y medio, más o menos. También depende un poco la climatología. Se hace más calor, se hace menos calor. Influye mucho. ¿Y hasta cuándo podemos plantar brócoli? ¿Durante todo el invierno podemos plantar? Yo creo que sí. No hay ningún problema en plantar. Entonces intuyo que esta planta, el brócoli, es una planta que resiste muy bien al frío. Sí, sí, es una planta resistente al frío. Por eso se pone para el invierno, es planta de invierno. Bueno Jesús, hoy no tenemos agua, ¿tenemos que regar con regadera? Con regadera, esto es lo que hay. ¿Y por qué no tenemos agua? Pues porque baja muy poca y se va cogiendo según va llegándote a tu zona. Entonces la tienen otros, pues vamos a regar. Hoy es poca cosa, bueno, pues vamos a regarla a pozal o a regadera, mejor dicho. ¿Por qué es importante regarla nada más que la hemos plantado? Porque la planta se estresa y si tiene agua, la recupera. Si no, se queda y se va bajando la hoja y se va bajando todo. Vale, hoy la estamos regando, que la acabamos de plantar, pero ¿cada cuánto se riega? Ahora al principio sería conveniente regarla cada tres o cuatro días. Lo hemos regado por primera vez, pero Jesús, el resto de las veces que vengamos es mejor que la hagamos por la mañana, al mediodía, por la tarde. Es conveniente por la tarde, aguanta más, se evapora menos que a estas horas y es conveniente por la tarde. Pues Jesús, dentro de dos meses y medio vamos a venir a coger el brócoli, que para eso lo hemos plantado nosotros, ¿no? Me parece muy bien, para eso lo hemos puesto y así veréis lo que ha crecido, cómo se ha desarrollado y el contenido que tiene. Oye, pues muchas gracias, ya he aprendido algo nuevo, que es plantar brócoli. Muy bien, pues nada. Encantada, nos vemos en dos meses. ¡Gracias! ¡Gracias!